El buen fin, a mi consideración, es una buena práctica que desde el 2013 se viene desarrollando en mediados tercera semana de noviembre y que ha ido generando incremento en las ventas y facilidades para los consumidores en la reducción de precios o en la propuesta de descuentos. Lo que yo propuse ayer en el seno del Cabildo fue que les diéramos todas las facilidades posibles a los comercios establecidos de la ciudad de Oaxaca que quieren ampliar sus horarios o que quieren incluso ampliar las áreas de venta siempre y cuando respeten los términos que tienen con la normatividad del centro histórico o de alguna otra área de la ciudad. Eso quedó aprobado afortunadamente y lo que promovemos con esto es una colaboración entre el sector privado y el sector público que se respeten realmente los descuentos para que haya una movilidad económica y un beneficio para el consumidor.